A continuación, Petróleo y Desarrollo Clasificación B, bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales a la audiencia Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta vez vamos a analizar conjuntamente con el economista Osvaldo Lazo Arboleda que es un experto petrolero, sobre todo en el área de comercialización de los hidrocarburos Con él vamos a analizar la nueva política de hidrocarburos que propone el presidente Lazo que está contenido en el decreto 95 Nos vamos a referir a algunos puntos del decreto pero en términos globales, en términos conceptuales estimados Osvaldo, cómo definir esto que consta en el decreto 95 lo que está proponiendo el presidente Guillermo Lazo Bienvenido Henry, qué gusto saludarte y a través tuyo a toda tu distinguida audiencia En realidad, sí, lo primerito que debemos nosotros revisar es de que el gobierno de Guillermo Lazo enfrenta un serio panorama petrolero Sí, tenemos una producción petrolera a la baja una baja producción de combustibles lo que obliga a que la importación de combustibles que realiza el país sea alta Tenemos problemas en el río Coca también el problema del laudo que salió a favor de Perenco con lo cual el Ecuador tiene que pagar 372 millones de dólares problemas con la refinería, con la producción y sobre todo con la ineficiente producción petrolera Hay algunos factores en el decreto 95 que habla por ejemplo de que es una política hidrocarburífera bueno, le llaman como política hidrocarburífera pero en realidad se queda corto porque en realidad más bien es un plan de acción un plan de actividades a 100 días que debe cumplir para regular o definir un marco legal que permita tres cosas la una, las rondas petroleras en el sector del suroriente ecuatoriano mejorar los ingresos para el país y duplicar la producción petrolera básicamente esos son los objetivos que tiene esta denominada política de hidrocarburos hay algunas observaciones por tema hay algunas cosas que en lo personal estoy de acuerdo hay otras cosas que discrepo y otras principalmente que se refiere a que están inconclusas algunas ideas o que deberían aclararse yo le he enviado una carta al señor presidente Guillermo Lazo con fecha con fecha viernes 9 de julio de mil novecientos perdón, de dos mil veintiuno o sea el viernes de la semana anterior y yo lo que le digo en el análisis es de que hace falta definir la gran visión y los objetivos fundamentales del manejo de la actividad económica de la actividad hidrocarburífera ¿no es cierto? y claro yo lo que digo es la nueva política de hidrocarburos que menciona el presidente Guillermo Lazo en su decreto ejecutivo número 95 requiere de precisiones por ejemplo debería señalar cuál es la nueva visión que debería tener el país en la explotación de los hidrocarburos tampoco precisa los objetivos fundamentales los mismos que deberían ser los siguientes solamente para para día y arrancar industrializar los hidrocarburos para abastecer el mercado interno con producción nacional evitar la importación de los productos básicos gasolina, diésel que le pegue a otros productos y de los derivados con mayor valor agregado tales como lubricantes productos sintéticos fertilizantes uria entonces no hay una propuesta en esa línea por ejemplo para para no seguir vendiendo el petróleo en condición de materia prima y luego importando enormes cantidades de derivados y luego lo que es peor seguir trabajando con una ley de hidrocarburos totalmente desactualizada que desde el año 1978 que fue la última codificación al día de hoy según el doctor Luis Arauz Luis Alberto Arauz dice que se han hecho más de 40 reformas y la ley hidrocarburos es un franquiste luego yo le digo en el documento que sucede que en la ley hidrocarburos los ingresos para el Estado están definidos en sucres en sucres te puedes imaginar todavía hay muchas cosas que tiene que actualizar y dice que los ingresos del Estado tienen que ser por cuatro cosas mira regalías se dice el decreto perdón la ley regalías derechos superficiales aportes en obras de compensación y primas de entrada y esas están definidas en sucres pero luego vamos a otro artículo de la ley hidrocarburos y dice que los contratos de participación de prestación de servicios y de campos marginales están exonerados de regalías de primas de entrada derechos superficiales y aportes en obras de compensación entonces viene la gran interrogante y de dónde entonces y cómo el Estado capta los ingresos de la industria petrolera no los define la ley por eso es necesario por ejemplo revisar los contratos que actualmente existen los contratos de servicio de prestación de servicios por los de participación ¿no es cierto? porque en este momento los contratos tienen están sobre los 30 dólares por barril y no olvidemos que por ejemplo la producción del campo Sacha está menos de 10 dólares por barril entonces sí amerita revisar el tipo de contratos que están actualmente pero yo también quería antes de pasar esto señalar dos cosas para que primero sea una política pública política pública que es exclusiva responsabilidad del gobierno del Estado debe definir primero cuál es el problema el problema en este caso el sector petrolero es la ineficiencia la corrupción la infraestructura obsoleta y en función de definir ya el problema tú tienes tú puedes definir cuáles son los objetivos entonces no están definidos los problemas no están definidos los objetivos ¿no es cierto? cuáles son los indicadores cuáles son las metas cuál va a ser el impacto entonces por eso es que me mantengo que lo que le denominaron política hidrocarburífera más bien es un plan de acción primero segundo en los en los considerandos en los considerandos si nosotros revisamos hacen referencia al artículo 316 de la constitución y dicen que el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de las actividades en los sectores estratégicos si primero todo lo que es energía es estratégico si segundo es un servicio público y tercero en los considerandos parece que se olvidaron poner cómo inicia el artículo 316 de la constitución el artículo 316 de la constitución dice el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria si o sea no es solo la parte de que puede delegar excepcionalmente puede delegar siendo el Estado empresa constituyendo una empresa mixta en la cual el Estado sea el socio mayoritario si ahí en el 316 en el primer inciso habla de que el Estado explotaría los recursos estratégicos o recursos naturales no renovables mediante empresas públicas eso dice no es cierto el segundo inciso del 316 menciona lo que tú dices estimado Osvaldo que se que el Estado se faculta al Estado a formar empresas de economía mixta pero que en las empresas de economía mixta el Estado será el mayor accionista dice y hay el tercer inciso que lo que tú mencionas dice que excepcionalmente se podrá delegar al sector privado de acuerdo a la ley esa ley de delegación esa no existe no es cierto no existe de manera que de manera que de manera que por ahí no está la cosa y lo que creo es que debería el gobierno impulsar una nueva ley de aerocarbururos y enviarla con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional definir el modelo de contrato de participación si se quiere de participación o de prestación de servicios o de asociación como lo quiera llamar incluyendo un solo artículo que diga que los costos de producción del barril del petróleo no deben exceder en el 20% de los ingresos de la venta del eurocarburos ahí los planchamos ahí los planchamos ¿por qué te digo esto Osval? porque en los 20 años de explotación de petróleo del consorcio CP Texaco por ejemplo en el año 72 vendimos un barril de petróleo en 2 dólares con 50 pero el costo de producción fue de 45 centavos entonces ese costo de producción en el año de arranca de la explotación y exportación petrolera no excedió del 20% vamos al año 77 el costo de producción del barril del petróleo fue de 66 centavos y el precio de venta del hidrocarburo fue del barril fue de 12 dólares con 97 sucede que el costo no superó el 5% no tuvo una incidencia del 5% en el precio de venta año 92 cuando se terminó el contrato con el consorcio sucede que el costo de producción del barril del petróleo fue de 3 dólares y el precio de venta fue de cerca de 16 dólares el costo no superó el 17% el costo de producción tuvo una incidencia en el precio en un porcentaje que no superó el 17% ahí está y solamente para que tú yo lo estoy hablando como economista como eres tú y académico y además secretario general de la CANDEP secretario de la CANDEP de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Ecuador en el año 2015 el precio del barril del petróleo fue de 42 dólares y el costo de producción fue de 32.18 los costos incidieron en el precio en más del 75% mira el desbalance y luego en el año 2016 nosotros tuvimos un precio de venta de cerca de 35 dólares y el costo fue de 32.18 de 32.18 ¿qué significa? que el costo tuvo una incidencia en el precio en más del 80% más del 80% y yo concluyo con esta reflexión para tu análisis este Oswaldo sucede que sucede que en el caso de la compañía Texaco al Ecuador le quedó entre participación accionaria que fue del 62.5% ¿no? y de los tributos ¿sabes cuánto fue el impuesto de la renta con Texaco? 87% en el año 81 la bajaron al 44% y en el año 95 la bajaron al 25% imagínate siempre han sido muy generosos ¿sabes cuánto? entonces ¿qué sucede? que terminados los 20 años de explotación petrolera dentro del consorcio donde estuvo Texaco con el 32.5% de acciones el ingreso para el país fue de 23.500 millones de dólares y la compañía llevó 1.750 millones de dólares de cada barril de petróleo sumando la producción y sumando los tributos el Estado participó en cada barril del 93% de la compañía del CIF entonces la idea es ¿cuánto le están quedando de estos contratos una vez que salió la compañía Texaco? pues ahí le digo a un economista estos datos hermano bueno si tienen que justificarlo nos van a justificar el 100 y más todavía que se les está debiendo entonces eso no sería novedad pero en todo caso lo que tú dices demuestra de que hay que poner orden en el tipo de contratos que existen los contratos petroleros los contratos de servicios y los contratos que están haciendo los contratos de participación sí y esto no solamente en este momento que los precios del petróleo están altos sino que en todo momento porque la mayor la mayor parte de la rentabilidad debe ser para el Estado ecuatoriano para que pueda cumplir con sus obligaciones o sea es una riqueza nacional que tiene que quedarse en el país los precios del petróleo tuvieron un incremento sostenido desde octubre del año pasado en enero tuvo un promedio de 48.55 el barril de petróleo el barril de petróleo en mayo subió ya 61 dólares con 76 centavos del barril y hoy día hoy día marcó a 74 dólares el WTI el WTI entonces aquí hay dos dos cuestiones o sea nosotros estamos atados al WTI ya cuando acá te hablan de que debería existir la posibilidad de mezclas del petróleo ya sí o sea nosotros tenemos el crudo oriente el crudo el crudo napo no es cierto pero las las refinerías mundiales no te compran el crudo napo o el crudo oriente te compran mezclas ya entonces si nosotros podemos adaptar nuestro nuestro producto las mezclas a los requerimientos del mercado puedes tener un precio un precio más alto una ganancia superior y con eso ya no estás atado al referencial del WTI sino a la calidad del petróleo que tú tienes y lo que en el artículo en decreto 95 que te dice también o sea si el objetivo es duplicar la producción no olvidemos que nosotros empezamos del año con 909 mil barriles diarios y estamos al día de hoy con 493 mil barriles diarios 16 mil barriles diarios de producción menos al día que tenemos nosotros desde enero hasta acá imagínate lo que es esa pérdida para el estado este momento que ya no baje la producción ya es una ganancia y obviamente aparte del cambio de la ley que quiere hacer el gobierno de lazo pero también no puedo yo incrementar la producción si no tengo primero demostrado las reservas las reservas comercialmente explotables las reservas probables y las probadas o sea si yo no incremento las reservas yo no puedo ofrecer producir más y acá están diciendo vamos a producir más cuando ni siquiera te incrementan las reservas exacto allí hay dos preguntas técnicas de los ingenieros ingenieros petroleros varios a varios ingenieros que los he entrevistado en este programa se hacen la siguiente pregunta por ejemplo en los años 72 las reservas de petróleo comercialmente explotaban explotables estaban por los 6 mil millones de barriles 6 mil millones de barriles entonces ellos dicen en ese tiempo no se nos ocurrió subir la producción a un millón pregunta de los ingenieros petroleros simplemente lo que estoy aquí repitiendo lo que ellos han dicho han dicho de algunos no de todos hay otros que dicen que sí y sucede que actualmente las reservas a fines de de diciembre del año 2020 para iniciar el 2021 mencionaron que el volumen de reservas comercialmente explotables están más o menos en 920 millones de dólares entonces algunos ingenieros con los que he conversado y que yo los he entrevistado en este medio de comunicación muy importante de la ciudad de Quito ellos dicen ellos dicen hoy que tenemos 920 millones de reservas comercialmente explotables ¿cómo vamos a tener una producción de un millón de barriles? entonces a mí me preocupa porque son ellos los que se preguntan ellos son los que hacen esas preguntas o sea no es un sociólogo no es un economista no es un abogado no, no, no ninguno de ellos son ingenieros petroleros son ingenieros geólogos ingenieros en yacimientos geofísicos especializados en petróleo y luego se hacen ellos mismos se hacen la pregunta yo simplemente les escucho ellos mismos se hacen las preguntas dice que hoy los yacimientos petroleros de cada 100 barriles de fluido donde están agua y petróleo dice que 95% es de agua y 5% de petróleo preguntas de ellos entonces ¿cómo vamos a llegar a una explotación diaria de un millón de barriles de petróleo? entonces ahí sí ya me quedo yo mudo porque como son ellos los que se preguntan yo no tengo nada que opinar yo la parte técnica no diríamos que los el porcentaje de agua está alrededor del 92% es totalmente ineficiente la producción la producción petrolera pero también si es importante señalar recalcando lo que tú dices de que es necesario revisar la ley de hidrocarburos la ley de hidrocarburos tiene tanto remiendo y no solo eso sino que también los decretos el decreto el marco regulatorio para fijar precios de los combustibles también tiene más de 50 revisiones actualizaciones de las actualizaciones exacto o sea la ley tiene que ser actualizada los reglamentos que te permiten actualizar los precios de los combustibles también debería ser actualizada ¿no cierto? ahora nos dicen de que es necesario reducir ineficiencias ¿no cierto? eso dice de la industrialización transporte y comercialización de los combustibles este es un discurso tecnocrático siempre lo dicen eso que está ahí bueno si te dicen queremos mejorar o reducir las ineficiencias ¿qué vas a decir? bravo si pues o sea estamos de acuerdo de que se mejoren las ineficiencias pero cierto es de que la refinería de Esmeraldas está trabajando con datos de enero abril claro de este año con el 66% de su capacidad de 110 mil barriles teóricos de refinación esto lo está con un 66% así es la de Chuchufini está trabajando prácticamente al 100% pero la península también está con una con una producción del 88% que no es malo pero la de mayor capacidad la de Esmeraldas estamos nosotros con apenas el 66% estamos con con baja producción de combustibles y con baja calidad de combustibles o sea por un lado en esta semana nos subieron otra vez los precios de los combustibles sí que según el decreto tienen que ajustarse a precio internacional sí los precios a precio internacional y la calidad no debería también ajustarse a calidad internacional así es y la calidad sigue siendo una calidad mala entonces hay algunas cosas que sí estamos de acuerdo que debería mejorar pero también se entra a discusión lo que es esto sobre la la concesión porque no olvidemos de que son servicio público no es cierto es un sector estratégico que no puedes no más darle a concesionarle así simplemente con un decreto así es yo te voy a leer dos disposiciones dos de lo que está vigente en la ley de hidrocarburos vea lo que dice artículo 44 el estado percibirá por concepto de exploración explotación de yacimientos hidrocarburos por lo menos los siguientes ingresos primas de entrada derechos perciarios regalías pagos de compensación aportes en obras de compensación participación en los excedentes de los precios de venta del petróleo y por concepto de transporte participación en las tarifas luego dice 45 como prima de entrada para la exploración de los caraburos el estado recibirá dentro de los 30 días siguientes a la fecha de inscripción del contrato respectivo en el registro de los caraburos una cantidad mínima de 50 sucresitos por hectárea la ley aquí está 50 sucres por hectárea ya y luego dice más abajo por el estado por derecho superficial recibirá no menor esta enorme cantidad miren esta enorme cantidad no menor de 10 sucres no, imagínate y con esta ley quiere hacer las concesiones no puede ser y luego dice por ejemplo en lo que es el estado recibirá como prima de entrada no menos de 150 sucres luego dice durante el periodo de explotación el estado recibirá por hectárea por año un derecho superficial no menor de 50 sucres y luego para que tú te agarraste bien de la silla este estimado Osvaldo luego sabes que dice en los contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de los carburos las contratistas como operadores no están sujetas al pago de regalías y luego dice más abajo en los contratos de participación para la exploración y explotación de los carburos de la participación del área de contrato el mismo estado se pagará las regalías en el 53 todo contrato debe estar la obligación de efectuar obligaciones que están estipuladas en este artículo y finalmente dice las contratistas de prestación de servicios otra vez repito para la exploración y explotación de carburos están exentos del pago de regalías de entrada derechos superficiales regalías de aportes en obras de compensación debiendo pagar anualmente al estado y luego dice las contratistas que tuvieran contratos de servicios específicos que no es contrato petrolero de exploración y explotación adicional de campos marginales o de participación para la exploración y explotación de carburos están exentos del pago de regalías primas de entrada derechos superficiales aportes en obras de compensación esto dice la ley en estas condiciones se va a entregar la industria petrolera hay algunas cuestiones más por ejemplo identificar los campos petroleros los campos productivos de petroecuador para concesionarlas para concesionarlas pero cuáles campos Sacha la ITT son los únicos que tiene ya petroecuador y quiere entregar los campos que son altamente productivos y con costos más bajos y dice a su exclusivo riesgo de la compañía la pregunta es cuál riesgo y otra cuestión la venta de las estaciones de servicio de propiedad de petroecuador con el acuerdo ministerial 257 en el año 2011 se inició un proceso de expropiación de estaciones de servicio las declararon de utilidad pública en el año 2011 y esas pasaron todas las estaciones de servicio de frontera pasaron a ser propiedad de petroecuador porque cuál era el objetivo controlar el contrabando no es cierto reducir los subsidios sería bueno verificar si en realidad se controló el contrabando con la presencia de petroecuador en frontera primero segundo verificar si esas estaciones de servicio eran o no eran rentables exacto eran o no eran rentables para el estado y también o sea se redujo o no se redujo los subsidios con la presencia el mismo Correa que fue quien obligó a que vendan al estado estas estaciones después en el 2015 decía ¿por qué Petroecuador tiene gasolineras? pero si el mismo explotó pero característico en Correa contra el CIS querido Osvaldo dejémosle ahí para ver si de aquí a 15 días nos volvemos a ver analizándolo un poco mejor al decreto ¿te parece? encantado muchas gracias será un gusto muy amable a la audiencia por atendernos en este programa Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo conducido por Henry Llanes especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política la legislación la contratación y la política económica Petróleo y Desarrollo